Continuamos con el plan de instalación de ascensores en la ciudad de Sevilla, en aquellas barriadas antiguas que tienen problemas los vecinos de accesibilidad. Es una alegría enorme ver a vecinos y vecinas de nuestros barrios, que por fin después de muchísimos años, en el caso de calle Guarnicionero, 17 años, en que vecinos y vecinas han estado encerrados en vidas en su domicilio. Mi marido en el 2005 tuvo un listo a celebrar. No puede bajar las escaleras ni puede nada. Está luchando 15 años y entonces por fin lo he conseguido. Y la ilusión más grande de mi vida es eso, no quiero millones, no quiero lotería, no quiero nada. Lo único que quiero es que mi marido pueda salir a la calle. Esto del ayuntamiento nos ha dado el 95%. Si no hubieran sido por eso, a lo mejor no hubiéramos podido conseguirlo. Todo el mundo puede pagar el dinero. Superar este déficit que tiene muchas barriadas de Sevilla y que a lo largo de los próximos ejercicios iremos superando con nuevas inversiones.